Lucha Mexicali Es por el trabajo que he empeñado arriba del RIN Y gracias a toda la gente Porque me ha nombrado el Rudo del Año Mexicali De hacer lo mismo para este año Y todos los años que vienen aquí a Mexicali Para ser el Rudo número uno Saludos a todos, muchas gracias Si lo han escuchado amigos El Rudo del Año RLI Rey Cobra, Rey Cobra Muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Nos debes una entrevista? Claro que sí Y esto es lucha amigos Saludos